Hola amigos de Gemmagic, vamos a ver, hoy vamos a hacer un ratoncito, una ratita. Lo primero que tenemos que hacer es doblar para conseguir el famoso cuadradito de papel. Doblamos. Cortamos la parte que nos sobra, esta de aquí. Bien, abrimos el cuadrado de papel y hacemos como si hiciéramos un avioncito. Hacemos lo mismo con la otra parte. Y aquí, en esta posición, subimos esta pestaña hacia arriba. La subimos así. Ajá. Ahora doblamos el papel hacia atrás, o sea, por la parte plana lo doblamos, de manera que doblamos así. Bien. Estas puntas, estas dos puntas que hay aquí, doblamos una hacia adentro. Y la otra hacia adentro, hasta tocar esta esquinita de aquí. Bueno. Ya tenemos casi el ratoncito. Aquí le hacemos una pequeña, un pequeño giro aquí, veis, un pequeño doble. Este pequeño doble, y esta parte de arriba será la orejita del ratón. Esta será la orejita del ratón. Hacemos lo mismo por el otro lado. Hacemos un pequeño doble, en esquinita. Y esta parte de aquí será la orejita del ratón. Miradlo. Bien. Esto de aquí va a ser la cola. ¿Cómo lo voy a conseguir? Meto el dedo por dentro, doblo hacia abajo, y ya tenemos el cuerpo del ratón, así. Echamos la cola hacia atrás, tenemos el dedo por aquí, echamos la cola hacia atrás, y ya tenemos la cola del ratoncito. Se puede, naturalmente, se queda. Miradlo. Lo único que nos faltaría sería hacerle el ojo. Le haríamos el hocico, la parte del morrito que tiene delante. Naturalmente, si queremos hacerle unos pequeños bigotes. Y por último, las pequeñas traseras. Una pequeña trasera aquí, y una pequeña delantera aquí. Como podéis ver, tenemos una magnífica rata, con la colita, preparada y para entretener a los chavalines, a los más pequeñitos de la casa. Así que, no podemos quejarnos. Tenemos esto, ya tenemos otro ratito más para entretenernos. Pues venga, desde Gemmagic, hasta la próxima, y esperad que os divirtáis y lo paséis un poquito bien. ¡Gracias!